Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdanMag y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el película del re maldito para 3DS y te dejamos justamente por aquí en el último capítulo. Reventamos la puta cabeza a Jessica, que por alguna razón unas hostias viendas en la cabeza al parecer curan de todo, siempre que se diera a tiempo, ¿de acuerdo? Eso es como los niños, si se dan hostias a tiempo, se arreglan, por eso lo pesado en Jessica. Y bueno, Jessica ya está con nosotros de nuevo, ¿vale? Aquí está la chiquilla y ha aprendido nuevas habilidades mágicas, ¿vale? Súper helada y súper incendio, no da, pero la historia, lo más importante de esto es que gracias a ello Jessica sabe que Dolmagu simplemente era una herramienta para desatar el verdadero poder oscuro, el verdadero poder oscuro llamado Rapthorne, una de las bestias indomitas que quiere acabar con 7 de los sabios para romper el sello maligno y vamos a comprarle ahora una skin nueva para Jessica que está en Boom Boom. Cuesta 14.000 pavos, una cosa que quiero decir del juego. ¿Qué le pasa en el puto cerebro? ¿Cómo que 14.000 euros? Si ustedes ven el dinero que cuesta cada cosa, se ve perfectamente que algo no cuadra, porque la segunda armadura que más cuesta, cuesta menos de la mitad que la primera. De todas maneras, hay que comprarse el puto que, como digo, le cambia la skin y es bastante buena la armadura, pero conseguiremos una bastante mejor dentro de poco, una puta pena. Bad. Limited que selfie. Pau. No está mal, me gusta bastante más que el disfraz de conejita y el de bailarina. Este está bastante más chulo. Y ahora, después de todo esto, vamos a ver Trode, ese maldito viejo del porno. Si tiene algo que decirnos realmente, Burnsberry Trode. No, no, quiero hacerle una foto a ese señor. Por favor, juego. Quiero consultar, tampoco quiero consultar. Era simplemente para ver a Jessica. Vale, registro de batalla, disculpen. Y Trode dice, puedo contar con los dedos de la mano. Oh, Dios mío, Medea, me cago en la puta. Tenemos que ir a por Medea, me cago en Dios. Gracias, Trode, por fin has dejado de pensar en el pene. Y has dejado de pensar en el pene y has pensado con tu hija. Ok, vamos al manantial. Realmente va, incluso ilusionado que Trode no piensa así de todo este tiempo. Me mola, me mola. Yo pensaba que era un pajero empedernido. No, no, no. Está pensando en Medea todo este tiempo. ¿Dónde habrás he visto? Voy a estornudar. Bien, es el agua del manantial lo que me hace estornudar. Soy realmente... Buenas noticias, perfecto. ¿Qué? 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 Pues manos a la obra, ¿no? En vez de tarta, has comido hierba. Yo me la he esfumado. Es difícil creer que nos hemos conocido a los demás por 10 años ahora. Eres un orfano. Así que viviste en el pene. Y en lo que parecía que en ningún tiempo, has trabajado tu camino a la palestra. En realidad, yo te recomendé a mi padre para el puesto. Ojo, ojo. Quería vernos siempre a su lado. Era una manera de traerlo a mí. Así que podíamos gastar más tiempo juntos. Y en cualquier modo, tú solo... Así que, mi guardia de palestra. Estoy contando a ti para asegurar que me gasto mi próximo cumpleaños como... Hombre. Bastanta presión, ¿no? Bastante presión. Tú continúa comiendo hierba. Nosotros no la fumamos. Y en el 19 aniversario, una tarta más grande que la cabeza de Yangus. Así que, let's go. Bueno, no haber visto esto. Ahora. Ahora se viene, ¿no? A fondo. Tío, que ya ha hablado con Medea. ¡Tu puta madre! Qué asco, tío. Si os soy sincero, es la primera vez que veo este... Oh, mira un cofre de lado. Es la primera vez que veo esta cinemática. Es decir, su cumpleaños. No sabía que era su cumpleaños ni nada por el estilo. Me hace sentir bastante mal por no haber venido antes. ¡Madre mía! Vivimos en el dólar. Otro lingote de oro, ¿veis? Es que hay que venir más de vez en cuando. ¿Se puede venir más? ¿Puedo hacerlo de otra vez? No sé. No lo he hecho tampoco nunca muchísimo tiempo. Esto de... Sí que he venido de vez en cuando. Al manantial. Pero no lo he visto... No lo he hecho todo el rato. Esta es una serie de ir a piñón al 100% y todo eso. Pero, tío. Estas cosas se tienen que hacer, ¿no, chicos? Quiero decir... Es media. ¿Qué más, no? Está llena. No puede beber más. Muchas gracias, Trode. Tío. Dime algún comentario sexista sobre este... No me dice ningún comentario sexista, tío. Del atuendo de Jessica, tío. Yo que he venido aquí a reírme. Y ahora se da cuenta el cabrón de Trode que tiene sentimientos. Las mujeres. La madre que lo padre es tu hombre. Es una broma, por favor. Vale. En fin, chicos. Se avecinan un montón de... Bueno, un montón de capítulos extra. ¿Vale? De cómo estar rodísimos en este juego. Porque se puede, ¿vale? Vamos a bacalar. ¿Por qué? Porque ahora se ha desbloqueado una cosa que se llama... La ambición secundaria. Lo suelen utilizar bastante en bastantes sitios. ¿Vale? En bastantes sitios del juego. En bastantes juegos de RPGs. Para subir estadísticas de manera prematura. Y así estar bastante más... Checos. ¿Vale? Estoy diciendo esto porque... Para rellenar hasta que llegue al sitio. ¿Vale? Os acordáis de Bacara. ¿Vale? Os acordáis de este viejo cabrón. ¿Vale? Se fue asesinado también por Doublemags. Por alguna razón que desconocemos. Pues vamos a verlo. Muy bien. Pues la historia. Importante. Vamos dentro. Y ahora, a partir de ahora, vamos a ver a... Una... Vamos a iniciar una... Visión secundaria. Que se va a dividir en dos partes. ¿Vale? Voy a dividirla en dos partitas. Y está bastante tocha. Está bastante bien. Voy a ver un momento porque no sé si... Me he equipado algunos objetos. De todas maneras... Sí. Sí. Vale. Anillo recuperador. Quería ponérselo a Jessica. Fuck yeah. Y le vamos a dejar a Jessica sin nada. Es decir. No le vamos a equipar el... El... El látigo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque... Jessica tiene la habilidad de esquivar muchísimo más. Muchísimo más si no tiene equipada absolutamente nada. ¿Vale? Por lo tanto, le vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque en armas duales... En armas duales... Uy. Disculpe. En armas duales no. En dobles armas... En... Sin armas. Quiero decir. Hay una habilidad que... Indica que... Esquiva muchísimo más de ataques físicos... Si va desequipada. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a hacerlo así. En fin. Iniciamos la misión. Let's go, babies. Oh, ah, buenos días. Y todavía lo sois. Vamos a hacer una cosa. Vamos a asesinarnos a los dos... Y os vamos a robar, ¿vale? Espera. No me digas. Estás demasiado miedo... Para ir al gran de dragón. Incluso con tu guardia. Ah, como si. Algo más de un perro que lo usual. Oh, te hay un... Cash. Johnny Cash. Por la cara. ¿Qué me haces ser guardaespaldas? Mis cuatro amigos completamente... Rotísimos con magias, ataques, curaciones, etc. O nuestras enormes armas de la verno. Por muchísima pasta lo hacemos, ¿eh? O sea, no hay problema. Ok, let's go. Hola, bebé. Eso es lo que estaba buscando... A buenos hombres y mujeres, ¿qué? ¿Qué por qué? ¿No sabéis de lo que estoy hablando? Entonces, atendid bien a lo que mi hermano y yo tenemos que decir no. Vale. Vamos a robar la casa. ¡Me da puta cara! Vamos a robar la casa mucho antes porque aquí hay objetos bastante, bastante tochos. Como un poco de... Cuajo en polvo para hacer quesos. Que hemos hecho durante todo el capítulo. Porque... Todo este gameplay porque están rotísimos, ¿no? Nadie los usa porque existen los quesos. Y botella de leche fresca. Oh, damn. Pues mira, ahora que estamos, vamos a utilizar el pote de alquimia de mierda. Y vamos a utilizar un puto... Una mierda esta. Para que veáis lo buenos que son. ¿Dónde está? Ya se os enseñó a hacer queso. Si alguien lo está utilizando. Que no sé si es el... No sé si es cierto. Vale. Cuajo en polvo. Luego salgema. Y luego leche. Oja, es que... Que no está nada mal. Y luego juntamos todos. Y esto es como... Como las supernenas. Ahora saldrá un queso. Y es queso blando porque le hemos puesto... Ah, es queso blando porque creo que le hemos puesto a salgema. Con salgema haces queso blando. Y empe. Ah, queso blando. Una mierda. Vamos a decir, es decir, son todo basura. ¿Vale? No sé qué hace el puto queso blando. Pero no vale para nada. O sea, un superincendio es muchísimo mejor que un queso blando. Es decir, a lo mejor hace un super tagging o yo qué sé. Pero es bien mierda. Vamos. Es de un uso. Muy bien. Vestido reduciente. Muy, muy, muy bueno. Si utilizamos este vestido. Vestido reduciente. Y creo que tengo los objetos necesarios para mezclarlo. Podemos utilizar y usar este vestido. Que es muchísimo mejor que el que tiene Jessica. Pepe. Vale. Vestido reduciente. Brazalete de oro. ¿Vale? Y gema de protección. Me cago en mi puta madre, tío. O sea, nos hemos gastado 14.000 euros para que Trode tuviera que hacer un chiste depravado sobre el aspecto de Jessica. No lo haga. Y ahora nos ha costado 14.000 pavos. Porque ahora tenemos un vestido deslumbrante que es muchísimo mejor que el vestido que tiene Jessica. Poc. De todas maneras. De todas maneras. Este vestido es goth. ¿Por qué? Porque se puede mezclar y se puede hacer una de las mejores armaduras del juego. Esquise puto. Yo me cago en la puta. Bueno, en fin. Ya habéis visto a Jessica. ¿Vale? Y ahora Jessica ha sido desbancada. Vale. Bikini mágico. Bicirete. Me queda el puto escudo. Ja, ja. Vale. Bikini mágico hacía esto. Y el vestido deslumbrante hace a veces que los conjuros recibidos reboten hacia su lanzador. Esto es una cagada primordial. Porque no sé si las multicuraciones afectan. No lo sé. No lo sé. A lo mejor no hemos cagado. Pero de todas maneras. Está bastante bien. Es bastante fuerte. Y espero que no hagan nada de lo que acaba de decir. ¿Vale? Es un queso blando que se derrite en la boca de un dragón. Es muy posible que sea eso. De todas maneras no... No, no, no podemos utilizarlo. Hay una cosa muy buena en este juego que se puede hacer. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las boñigas se pueden utilizar, usar. Y de suor lamenta profundamente lo que acaba de hacer. Ja, ja, ja. Literalmente ha hecho... ¡Pua! Vale. Una cosa más hecha. ¿Vale, chicos? Tenemos el vestido deslumbrante. Y, bueno, el vestido este mágico se puede utilizar como en batallas mágicas. Realmente no es una pérdida muy grande. Aunque la hemos cagado. De todas maneras el vestido mágico, este vestido que tenemos, se puede mezclar también. Así que lo mezclaremos dentro de bastante tiempo para hacer una armadura muchísimo más bestia. Mucho más bestia. Seguramente de las mejores armaduras del motherfucking juego. Damn. Vale, aquí hay una mini medalla, si mal no recuerdo. Y hay creo que un anillo, si mal no recuerdo también. Oh yeah. Aquí tenemos otra mini medallita. Y no me callo ni debajo del agua, su puta madre. Me estoy dando cuenta. Ahora. Justamente ahora. Vale. Aquí creo que hay una semilla del saber. Bien. No se lo vamos a poner a Jessica, por si acaso. Pero ya sabéis que todos estos objetos mágicos van a Jessica, ¿vale? Y aquí un anillo de oro. Que está bastante, bastante bien, ¿vale? Para hacer algunos objetos que defiendan sobre algunas habilidades mágicas. Y efectos secundarios que están bastante tochos. Vale. Hola amigos. A decir pototo. Y tenemos que hacer una foto a los dos, ¿de acuerdo? Una foto a los dos. Así que esta es la mejor manera de hacerla, ¿vale? Tengo cien fotos, me cago en mi puta existencia. Vale. Atended bien a lo que mi hermano y yo tenemos que decir. Fuck yeah. Vale, tomo de asiento y os contaré lo que hay, ¿de acuerdo? No, como todos los hermanos, que siempre están completamente unidos y hermandados. Ah, ya lo sé. Uno sacrifica una cabra, el otro una virgen. Y Satanás sale de un puto agujero y dice, tú eres el verdadero heredero. Toma el dinero. Es más o menos lo mismo. No. El jardín de dragón está lleno de monstruos. Podemos incluso morir, ¿sabes? Podemos incluso morir. Hemos acelerado a un hombre que no es 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 un hombre. Venga, hermana. No pasa nada, tío. Un día es un día. La vida está para vivirla. Que un hachadino te como la cabeza de un ataque, tampoco pasa nada. La vida está para vivirla. No pasa nada. Pero tengo un buen sentimiento sobre ti, viajantes. Tengo un buen sentimiento. ¿Qué dices? Lo que dices, ¿no? Lo que dices, pero... Lo que dices. 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 Esos guardias que de verdad son triunfadores y de verdad están aquí por vuestro padre. Es decir, que de verdad confiáis en ellos, no nosotros, que nos conocéis de hace 30 segundos. Esos son los verdaderos perdedores. Vale, no sé cuál de vosotros me cae peor. Así que... No te preocupes. Vale, no sé qué cogí en el inicial. Es decir, el de Play 2, el que dice hace 10 años. Voy a coger al pavo esta vez, venga. Entonces veréis que me guarda espaldas, qué gusto. Estáis totalmente seguros, venga, va. Porque creo que... Creo que cogí a la tía, creo. Creo. En fin, me gustaría que os quedárais aquí esta noche como invitados. Recuerda que mañana saldremos muy trempano. Así que no os quedéis dormidos. Ah, bien, bien. Ahora tendréis que ir simplemente con sicarios de poca monta. No nosotros. Que somos el luminario. Hay el luminario, ¿no? El luminario no somos. Me equivocando a un Drawn West 11. No puedo creer que le puse a mí. Estás perdido. ¿Estás perdido? Sí. Me equivocando. Me equivocando. Me equivocando. Me equivocando. Lo menos que podemos hacer es darles una comida para preparar para el gran día de mañana. ¿Dónde estás, en realidad, siendo considerado? Este es el horno. Es decir, hacemos la comida paleolítica esa de solo comer 3000 calorías por una mañana y ya está. Bueno, estaremos en las rachas de viajeros hasta que lleguemos de la prueba. Supongo que un banquete no es una manera de empezar la jornada. ¡Diamond! 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 Me elegant se aprovecha de ir de adidas! ¡Papra contra esta agua! y Led Javer es el desastre. leете cocinado otra vez, pero... Bueno, estamos ponentes de pedestal aquí. ¡Aquí! 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 ¿Cuánto tiempo planeas estar en la cama? No sé, hermano, pero por favor, que vuelvan los subtítulos en inglés. ¿Cuánto tiempo estáis planeando estar en la cama? ¡Aquí! ¡Estás en la calle! ¡La semana del lunes! ¡Munchi está como una especie de camionero! ¿Sabéis los camiones que dejan el brazo suelto por la ventana del coche? Y tiene el brazo súper negro Porque le pegue todo el rato al sol Mirad Munchi Se ve poco pero mirad Munchi En el lado del Del bolsillo Hermanos, tío Hostia, Ángelo Está abrazado como si fuera su muñeca de peluche Nah, venga, Jessica All the school El puto Munchi Oh, damn Hermano, vaya puto cuarteto, tío Vaya puto cuarteto, tío Decidí que te dejarte esta vez Porque también he dormido Oh, tenemos a mi hermana Que agradecer por eso La maestra confesó que Le ponía la espalda en nuestra comida La noche En la orden de Carrie No hay tiempo para gastar Discussarlo ahora Bueno, todavía podemos Hacer un panteón Y ahora vamos al panteón De unos dragones Pero vamos A full Vamos a pegar patadas A los dragones A los huevos Tienes que estén listos Pero no puedo Solo sentarme Y esperar a ti Vamos a ir adelante Conmigo en la entrada A la panteón De los dragones De los dragones En fin Eso es lo que vamos a hacer Vale Ahora Tenemos que ir al panteón De los dragones Que está A tomar por Mada Fucking culo Vale La historia es Vamos a hacerlo Vale Y lo que vamos a hacer Para ir Es magia Jessica De regreso Y lo más cerca Que está Es O Argonia Vale A ver si está por aquí O el manantial místico Más o menos Igual Sí Creo que desde Argonia Tenemos que ir Y como es Muy muy largo Vamos a ir Más o menos En la frontera Donde está El panteón Vale Que está dentro De un desierto Vale Y enseguida Volvemos Muy bien Pues si vemos En el minimapa Estamos más o menos Al lago Cerca del lago De Argonia Vale Y por aquí Creo que hay Un cofre Que está bastante bien Con una Aguidaga Si mal no recuerdo No creo recordar O mejor no A lo mejor Me la estoy jugando Parece que no Bueno De todas maneras Es un poco De puta mierda Y mira Ahí está Otro limo gordo Este limo gordo Está muy guapo Ya luchamos Una vez con él Vamos a luchar otra vez Con esta clase de bichos Vale Porque Este enemigo Está bastante Guapo Está bastante tochete Porque Nos da Una Una pieza de oro Vale Muy buena Muy buena Ah 180 A 8 Tiene un montón De vida Tiene un montón De vida Súper helada Ahora Jessica Va a estar Bastante Bastante Tocheta Bastante Bastante Tocha Y dentro Y dentro De poco Aprenderá Una habilidad Bastante Bastante Rota No me ha dado Nada Es el mismo Es crealimos Creo Hostia Creo que es el mismo Que luchamos No estoy muy seguro Pero bueno Vale La historia es Aquí Pau Aquí hay un Casco Un Escudo Vale Escudo de acero Bastante malo Vale Pero lo podemos vender Con bastante Pasta Muy bien Y ahora ya si Que nos adentramos Al Este de Argonia Vale Que no habíamos Explorado antes Y hay un par de objetos Que están bastante Bastante bien Vale Están justamente Por aquí Hemos luchado Contra todos Estos enemigos Anteriormente Y este capítulo Se nos ha hecho Súper súper largo Ok Por lo tanto El panteón Lo haremos En los siguientes capítulos Y vamos primero Por la derecha Vale Que hay por aquí Hijo de puta Y por aquí Unos objetos Bastante bastante Tochos Casimela Hace el lobo Mela Hace el lobo Una seta Mosa No vamos a luchar Contra ella Not even close Y Donde nos estamos Metiendo bro Donde nos estamos Metiendo Estamos metiendo Como en una Escampada Un sitio Súper extraño Y súper oculto Del mapa Moluto taco Tío Como me molos Estos sitios Están súper ocultos Y súper Súper Apañados En el mapa Tío Vale Y aquí está Es un anillo De oro Si mal no recuerdo Está bastante bien Para crear Otro tipo de anillos Anillos bastante Bastante tochos Ya sabemos Con los anillos De oración Se compra por 9000 monedas Nada más Y nada menos Si queremos Comprarlos Por lo tanto No es muy worth Así que Coger algunos Está bastante bien Por ejemplo Este Vale Un objeto Cogido Y nos queda El último El último objeto Vale Que se tiene que coger Que es una especie De bastón Único En el juego Que produce Electrorayos Electrolatinos No Electrolatinos O Incendios No No lo sé Exactamente Pero bueno Está bastante Bastante tocho Es un muy buen objeto Que se puede utilizar En batalla Pero ahora que tenemos A Jessica Totocha Totocha Me ha parecido Bueno así Joder Vaya mierda De batalla Así Así utilizamos A Jessica Pero bueno Jessica va a utilizar Bastante de explosiones Realmente Porque explosiones Aún están Bastante tochitas La verdad es que Me gustaría Bastante más Que hubieran Más objetos Que aumentaran El poder de ataque De Jessica Porque la verdad Es que no hay Muchos Muchos objetos Que suben Realmente el poder De ataque Cosa que me Que me parece Una puta mierda Realmente Una exageración Es raro Muy bien La puta roja Muy bien Vamos por aquí Y ahora Vamos Por esta zona La zona costera Y vamos a coger Ese objeto Que nos queda Vale Y aquí creo Que hay otra Bolsita Que se puede utilizar Para el equipo De monstruos Que tenemos No sé si os acordáis De nuestro equipo De monstruos Que hace Tras Tras Pum Pum En nuestra En nuestra Mentalización Y puede Desatar Locuras De ataques Vale Reventamos A Jessica De tres golpes Realmente Con ese equipo Pues esa bolsita azul Se puede utilizar De la misma manera Vale Vale Let's go Vamos a coger Es difícil coger Cofres de conma Humerans Realmente Bastante luz Está bastante huevo Un bastón bastante Tochete Quiero saber que hace Porque no me acuerdo Exactamente Vamos a ver Ah Nuestro combate lanza Rayos Vale Este es el de rayos Vale Entonces el de ira divina No es el de rayos No es el del tornado No sé Que más da Tampoco lo vamos a utilizar Si realmente Quereis hacer una build De magos Y queréis utilizar Con yangoos El bastón Que utilice magia Pues se puede utilizar Pero la verdad Es que no vale la pena De todo Pero bueno Generalmente Una build Solo magia De este juego Puede estar Bastante interesante Bastante Bastante Freddy Fucked up Muy bien Y ahora si Vamos a entrar Aquí peligro Zona desértica En la actividad De monstruos Entrada por la puerta Y riesgos propios Vamos para adentro Y este De acuerdo Y aquí hay enemigos Bastante Bastante Tochetes Como dice Como dice El bicho este Pero bueno Tal y como estamos Me parece a mi Que entre poco y nada Van a poder hacer Estos enemigos Realmente Mira He hecho una ráfaga Hace mucho tiempo Que no Que no sabía De la existencia De esta habilidad Ráfaga Ráfaga es una habilidad Muy buena De ataque Sin armas Que se aprende Bastante pronto Con Yangus Y con el héroe Está muy bien Saca como 60 y pico 70 de vida A todos los enemigos Está muy muy bien Muy bien Es un ataque Que me encanta Vale Frasco de agua mágica Pock Está detrás de esta Iglesita Y creo que vamos a guardar Vale Vamos a guardar Vamos a coger los 4 o 5 objetos Que están desperdigados Por el desierto Son 2 o 3 Realmente O en vez de 4 o 5 Realmente Muy bien Vamos a guardar Porque llevo 40 5 horas Sin guardar Más que nada Porque estoy haciendo Guardados rápidos Que se pueden hacer En este juego Dentro de poco Utilizaremos los guardados rápidos Toma 3 horas ¿Sabes? Sin guardar Vale Y Podemos dormir Realmente Vamos a dormir Más que nada Porque A ver si nos habla Ahí está Muchas veces La princesa me vea Puede hablarnos en sueños ¿Sabéis? Estoy tan agradecida Por estos tontos Y estoy muy feliz Que Jessica Estás con nosotros Y yo Un chico Wow Wow Aunque si el padre Y yo Estás Estás Cursos Pero No debería ser Sorprendida Su puta madre Bueno Realmente A las mujeres Les gusta mucho A un hombre Que escuches Bien Me lo han contado Que yo no sé Vale Vamos a continuar Por aquí Y Hay pocos enemigos Realmente Solo las armaduras De esas rojas Y Y los escarapajos Rojos Y creo que Llamas Por ahí Vale Aquí Si entramos A estos sitios Hay como Super raros Si Hay como Esos torrellinos Extraños Que nos permiten Salir a la luz Y intercambiar sitios ¿Veis? Ahora estamos en el centro Del mapa Pues eso Nos Permiten ir Entre punta y punta De De este sitio Pero realmente El desierto Es tan pequeño Que da igual Y tenemos que pillar Solamente dos objetos Que no son nada Del otro mundo Y con Baumeren Como vamos El triple Rábido Poco pasa nada Mira Aquí están Estas llamitas Oh la pequeña llama De la perna Pequeña llama De la perna Y ni llamas Debería de ser yo El que hiciera El sonido De este puto videojuego Tío De repente Jessica está utilizando Muchísimos ataques No sé por qué Es extraño Pero la pez Sexy Madre Ondo Un cabalcalimo Qué guapo De verdad Tío El movimiento De este puto juego Es extrañísimo Super incendio Joder vaya mierda Super incendio Tú Ataca doble Eso mola No sé por qué Me ha hecho tanta gracia Ver caer a Yanguz Con ese Motherfucking outfit Pero Es gracioso Tío Muerte ya Es muy cansino Hermano Perfecto Benefecto Pues eres una puta mierda Realmente Bueno No estás mal Estás entre mitad y mitad De los enemigos De los bichos buenos Has perdido 300 de vidas Demasiado poco Para un bichao De ataque Sabéis En fin Vamos a continuar por aquí Y aunque ataque doble Es que tampoco es nada De otro mundo Muy Ahí está nuestro primer objeto Muy importante Y creo que es el último Realmente Porque el otro Es una boñiga de dragón El último El único objeto Guapo es este Realmente Vale Que es una boñiga de dragón Me he equivocado Fuck Vale Ahora hay que saber Dónde está El otro puto objeto De mierda Bros Hay que ir Realmente hay que ir Siempre Arrimado a la derecha Un poquito a la derecha Siempre Y Vale Aquí no está Y siempre Eso Las cosas siempre están Esquinadas Y aquí hay una zona Elevada Que no podemos ir ahora Pero podremos ir al futuro Que hay objetos Muy muy interesantes Sin querer Me he pegado contra este bicho No lo quería Realmente Estos son los Tres bichos Que pueden salir De aquí A lo mejor Por la noche Salen uno o dos más Es extraño Guau Es muy poderoso No lo he hecho No lo he hecho Insta aquí A la llamita Es gracioso Mucho bien Eh, mira Una llamita Bueno Bastante paranigmático ¿No? No está por aquí Tampoco Es rarísimo Y el objeto Y el objeto Y el objeto Debería de estar Por aquí Bueno No sé exactamente Dónde está Pero si No lo puedo encontrar Pero si no lo puedo encontrar Por alguna razón Ajá Es muy fácil Es muy fácil Conseguir Ringotes de oro Y 600 monedas Bueno Tampoco es nada En otro mundo Pero bueno 600 Pues Se nos pone Pau Aquí está Lucro Ok Ok Pues eso es lo que vamos a hacer Pero primero Vamos a coger Simplemente Este cofre Y ya está Bueno Vamos a luchar contra él Porque Dejar un limón metálico No es No es Mongo de pavo realmente Aquí hay limos Reyes limos metálicos Que dan 30.000 de experiencia Vale Vamos a ver Aquí lucha Cumplir órdenes Vale Y porque He puesto Cumplir órdenes Viva Me iba a equipar Antes Pero bueno Para equipar Esta Lacha de hierro Vale Y utilizar Lacha asesina Vale Y ya está Realmente Me gustaría haber tenido La habilidad Multitiro Pero bueno No pasa nada Y Jessica Ah 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 Hombre Realmente La aceleración Estaba asintada Bien Bien Ataca Vamos a ver Si tenemos alguna posibilidad De atacar por dos Después de una aceleración Hemos hecho muerte aguda Me cago en la puta Que locura Vale Hemos sido vencidos Y en el siguiente capítulo Voy a hacer un capítulo especial De como subir de nivel Aquí Cogiendo Matando a estos enemigos Porque son muy fáciles de matar Vale Y ahí Avan salva Vale Vamos a poseer Otros puntos aquí Otros aquí Vale Dentro de nada Tenemos una curación A todo esto Y eso Tremendo de experiencia Es una completa Exageración Vamos Carrotes Un poquito más Dentro de poco Tenemos fiebre del oro Y vamos con humanidad Más que nada Hasta conseguir Sacrificio resurrector Muy bien Alfaro de sorrir Y Angelo Al 32 Perfecto Súper tornado Que nasty Que es eso Que nasty Que rico Vale Arcos Y tenemos multitiro Perfecto Nos va a ayudar Bastante Bastante Y Jessica Vamos a ver Jessica 6 Y Sin armas Muy cerca Estamos sin armas De conseguir una explosión mágica Que tanto nos gusta Vale Perfecto 35 puntos sin armas Muchas gracias Vale Pues la historia Era coger esto Este objeto Que es El suso dicho mapa Vale Pau 2000 moneditas Y lo vamos a dejar por aquí Vale chicos En el siguiente capítulo Haremos un capítulo especial De como subir de nivel por aquí Así que nada Espero que os haya gustado La like Por favor que suscribiros Y nos vemos en siguientes capítulos Hasta luego